Oferta de casa en venta a estrenar de cuatro plantas sobre 305 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres departamentos independientes a la altura del kilómetro 8 y medio de la Capitán Víctor Ustárez. Cada departamento cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, ambiente de living comedor, garaje para tres vehículos, altillo, patio, jardín, barrillero, se acepta financiamiento bancario, el precio 220 mil dólares, ofertable, como parte de pago se acepta departamento. Para más información comuníquese con el propietario.